Adrián Uribe es padre por segunda vez, ya nació la bebé de Tuani Martin y aquí te contamos cada detalle. Amigos, la tan anhelada espera para Tuani Martin y también Adrián Uribe llegó a su fin. Tuani por su parte se convertiría en madre por primera vez, mientras que esta agradable noticia pues sería la segunda celebración de Adrián Uribe ya que tiene un hijo que tiene apenas 17 años. Sin embargo, conocimos cada detalle acerca de este parto que fue completamente natural. Tuani se dio ese lujo de decirle sí a la valentía y parir completamente sin anestesia, sin nada por el estilo. De hecho, este mensaje nos asombraría a todos. Al principio no teníamos noticias de qué había pasado y cómo había sido todo este proceso pero Tuani se acaba de pronunciar a través de su cuenta de Instagram con una hermosa fotografía donde se les ve a los tres compartiendo como familia por primera vez, acompañados de toda la explicación de cómo fue este largo proceso. De hecho, escuchen porque está bastante divertido. 24.10.2020. A las 7 y 5 am llega a este mundo nuestra princesa. Gracias a Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. Gracias a Dios por nuestro mayor regalo, nuestra bendición. Gracias a ti, amor de mi vida, Adrián Uribe, por acompañarme y apoyarme. Ser mis fuerzas. Gracias por ser el mejor compañero y amigo y papá desde el minuto uno. Cuando ya decía que no podía más, tú me decías que sí. Confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte en la mano y sentirte me llenaba de fuerzas. Todo este tiempo para no desistir. Gracias por todo, te amamos mucho, mi amor. El parto es la única cita a ciega en la que puedes estar segura de que conocerás al amor de tu vida. Definitivamente este mensaje es completamente conmovedor. Al principio esta noticia se dio a conocer por las redes sociales de Televisa. Todos estábamos tan ansiosos como ellos en esta espera porque realmente una de las personas quienes estaban más emocionadas era Adrián Uribe que a mediados de julio dio la agradable noticia de que tendrían una bebé y después le pidió matrimonio a nuestra queridísima modelo brasileña, Tuani Martín. Sin embargo, a través de su Instagram, pues Adrián Uribe también se pronunció con un tierno mensaje y nos dice Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7 y 5 am llegó a este mundo nuestra hija. Gracias a Dios y al equipo médico, tanto ella como su mamá están en perfecto estado. Mi amor, Tuani Martín, mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por tu gran valentía que eres y estoy orgulloso de nuestra hija. Siempre se sentirá orgullosa de tener una madre como tú, te amo. En definitiva, este par de tórtolos son lo máximo, son una de las parejas más queridas, no únicamente a través de la pantalla sino que también a través de las redes sociales. Hay muchas personas quienes estaban tan apresurados por conocerle la carita a esta bebé, sin embargo, les comento que aún no conocemos el rostro de esta bebé ya que en las dos fotografías que ambos compartieron se mantiene totalmente oculto. Me imagino que es muy posible que ambos quieran venderla exclusiva a alguna revista o simplemente esperar para evitar algunos comentarios que generalmente suelen ser despectivos o negativos. Ellos quieren vivir este momento con gran plenitud y por supuesto apoyarse uno al otro. La forma en la que Tuani Martin dio a luz es algo totalmente emocionante y me encantaría saber si ustedes están, alguna de ustedes, alguna de las personas que ven Famous Close Up está inestado, haría un parto natural de esa misma manera o ustedes se inclinarían más hacia la anestesia y a lo más simple. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.